Pedro Sánchez está ya en tiempo de descuento, que esto empezó el 4M en Madrid, efectivamente, cuando estaba Ángel Gabilondo de candidato, haciendo el papel que ahora le toca hacer a Juan Espadas. Y creo que lo que vamos a ver el próximo domingo, cuando se abran las urnas, es la confirmación del cambio de ciclo político en España. Como decía Eduardo Inda, hace un momento a la gente le ha costado darse cuenta, pero yo creo que ya tiene claro que Pedro Sánchez es el peor presidente de la democracia española. Tiene una cara de Rodríguez Zapatero, cuando estábamos a punto de echarlo, que no puede con ella. Y luego Eduardo ha dicho cosas muy interesantes, también las ha dicho Luis. A mí una de las cuestiones que me parecen fundamentales, creo que Juanma Moreno está haciendo una super campaña, está demostrando que ha sabido entender Andalucía, cosa que no han sabido entender otros candidatos, está presentando proyecto en lugar de entrar en esa polarización constante que están intentando desde el Vox y desde el Partido Socialista. Y yo creo que eso le va a dar los frutos y que esa es también la clave de ese trasvase de votos que se está apreciando ya, que también sucedió, por cierto, en las elecciones a la Comunidad de Madrid, del Partido Socialista al Partido Popular. Entre un 15-20% decía, claro, si Pedro Sánchez va a aguantar o no hasta que haya elecciones va a depender. En primer lugar, de si Juan Espadas queda por debajo de los 30 escaños, que yo creo que es posible. Hablas con demóscopos, con sociólogos, con politólogos y te dicen que aunque Andalucía sea a la tierra las sorpresas, parece que las tendencias están claras. Si este señor Juan Espadas, que es una apuesta personal, hay que recordarlo, es una apuesta personal de Pedro Sánchez que quería liquidar a Susana Díaz. Si este señor queda por debajo de los 30 escaños, Susana Díaz creo que está afilando cuchillos.